No, 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 es que está del castillo ahí, como presidente del Consejo de Ministros, porque están... No es verdad. Pero, ¿cómo no? Escúchenme, pues, por favor. ¿Por qué dice que no es verdad? No es verdad, pues. Absolutamente no es verdad. Vamos por partes en cucharadas. En primer lugar, su propio grupo lo sacó de la Comisión. Por algo será. ¿No es cierto? Lo sacó de la Comisión. Pero ese no es tema. El tema es que ustedes están metidos. Tú estás metido en el... Yo me he metido... Mira, déjate decir infamias y falsedades. Por favor. Tú eres lo que has vendido. Por favor. Toda la vida infamias. Por favor. Que somos todos, pues, tú eres lobista. Y aquí está metida la cosa. Bueno, disculpa, yo no puedo seguir discutiendo con un sujeto como este. Pero si él me para diciendo acá, a todos. No, no, pero calma, 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 por favor, calma. No tienes... Sí, sí, calma, por favor, la compostura. Lo escucho, lo escucho, sí. En primer lugar, cuando yo he sido presidente del Consejo de Ministros, no hemos contratado con una empresa brasileña. Ninguna. ¿No? Número uno. Segundo, tenemos centrado... ¿Qué cosas tenemos centrado? Si tienen las pruebas, exhibanlas. ¿Cuál es el problema? Exhibanlas. Yo espero que las conclusiones de esa comisión digan, aquí está, está el ministro recién.